Mi amigo Enzo, del director Simon Curtis, conocido por haber dirigido My Week with Marilyn y es protagonizada por Milio Ventimilia, Amanda Seyfried y la voz de Kevin Costner. La película se centra en Denny, un hombre de buen corazón que sueña con conducir para la Fórmula 1 y de su perro Enzo. La historia es vista a través de la perspectiva de Enzo desde que Denny lo adopta y vemos como ambos pasan por buenos y malos momentos en la vida. Las películas de perritos son y siempre serán mi debilidad. No sé por qué las veo si siempre termino llorando. Esta es una película muy sentimental, muy dramática. Creo que ha sido la más triste de las películas sobre perros que he visto en el año porque toca temas muy duros. Se atreve a llegar aún más lejos en darle a la fibra sensible del espectador. Empezando por las vivencias de Denny, que a pesar de ser un buen tipo, no suelen pasarle cosas buenas y lo vemos batallando y sufrir. Cosa que no sería tan importante de no ser porque establecieron bien a los personajes humanos. Muchas veces en este tipo de películas pueden no preocuparte demasiado y solo esperas a que salga el perrito. Pero yo estaba muy enganchada a la historia de ellos también. Y es que a diferencia de las películas como La Razón de Estar Contigo o Mis Huellas a Casa, donde vemos a los humanos por un lado y a los perritos del otro. Aquí las tramas están entrelazadas. Todo lo que le sucede a Denny le afecta de alguna forma a Enzo y lo vemos reaccionando ante estos cambios. ¿Cómo se pone celoso cuando Denny intenta salir con una chica? ¿Cómo trata de animarlo cuando ve que algo malo le sucede a Denny? Hay una verdadera complicidad entre Enzo y Denny. Cosa que cualquiera que haya tenido un perrito o una mascota sabrá que esa complicidad sí que existe. Había una cosa que me parecía muy exagerada, pero después ya no tuve tanto problema con ello. Y es que Enzo es un filósofo de la vida. Se expresa con palabras rimbombantes y tiene pensamientos muy profundos. Cosa que no es común en este tipo de películas, que el perro sea tan letrado. Pero a la vez le da un toque diferente y una perspectiva más fresca. Porque a pesar de que hay muchas películas de perritos donde podemos escuchar cómo narran sus pensamientos. Esta se destaca en ese aspecto. Que Enzo es más reflexivo, más inteligente. Me refiero a que sus pensamientos son más profundos. Entonces así podemos comprenderlo mejor y ver más allá que en otras películas. Por ejemplo, a Enzo no le gustaba mucho a veces ser un perro. Porque habían cosas que no podía hacer, como pedir ayuda, dar la mano, decir unas palabras de consuelo. La película no tiene piedad. En un punto una serie de cosas comienza a suceder y es un no parar de llorar. Al menos lo fue para mí. Es como de, sí, esta es una película de perritos, pero todo ocurre en el mundo real. Y en el mundo real a veces pueden suceder cosas muy, muy crueles. Así que te jodes y a llorar como la débil que eres. Al menos así parece en mi cabeza. No todo fue llorar, lo admito. Había momentos graciosos, agradables, que aligeraban la tensión. Que vaya falta que hacía a veces. Pero no quiero decir que esta película sea una joya. Por ejemplo, Denny comienza una relación con Eve, interpretada por Amanda Seifert. Y no vemos mucha construcción de su relación. Simplemente se conocen y ¡BOOM! ¡Ya están juntos! Me hubiera gustado ver un poco más la construcción de ese romance. Pero a favor de esto, tengo que decir que ambos actores tienen mucha química. Entonces, lo anterior no hacía falta para que les creamos que se aman. Pero sí se sintió muy apresurado. Luego también tenemos el hecho de que Denny es un piloto de carreras. Y su filosofía de vida, incluso la filosofía de esta película, está basada en una habilidad que tiene Denny para manejar en la lluvia. No vemos escenas emocionantes de él compitiendo o jugándose la vida. Y como que sí hacen falta, porque es el sueño del protagonista, es una promesa que tiene con alguien, es la filosofía de la película y no hay mucho de ello aquí. Además que sí que puede ser muy melodramática hasta el punto de parecer exagerado. Yo lo disfruté en cada momento, pero sí puedo sentir que se ensañaron. En conclusión, mi amigo Enzo, a mí me pareció una buena película, muy dramática. Lloré como cuatro veces. Esta película me hizo su perra, nunca mejor dicho. Buenas actuaciones, muy buena química entre los protagonistas. La narración tan particular de Enzo también terminó gustándome. Es muy entretenida todo el tiempo. Y si tienes mascotas, especialmente algún perro, la vas a disfrutar todavía más. Posiblemente. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión u expectativa sobre esta película en la caja de comentarios. Y bueno, me voy. Gracias por ver el video.